Buenos días, bienvenidos a todos. Sé que algunos de ustedes son nuevos hoy. Nos alegra tenerlos con nosotros. Este es un segmento de 30 minutos, donde hablamos de tres. Es una reunión de 30 minutos donde tenemos tres segmentos. Sol cambia vidas, solamente con Greg, y cómo brilla tu sol. Y recuerden que los que estamos en el panel no somos doctores, no diagnosticamos, no recetamos, no tratamos enfermedades. Nos emociona mucho poder compartir con ustedes información que ha ayudado a mejorar la salud de una cantidad de personas. Y eso es lo que nos encanta hacer los viernes. Y tenemos con nosotros a Greg Holiday, que es el presidente, y uno de los fundadores de Soul Naturals. Así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar. Comenzamos con nuestro primer segmento, Sol cambia vidas. Este es un segmento que dedicamos a literalmente testimonios de salud. Hoy tenemos uno muy, siempre tenemos nuestros segmentos muy especiales. Pero el de hoy tiene que ver con una chica que años atrás había empezado. Y yo voy a preguntarles algo antes de seguir. ¿Ustedes oyen un eco? ¿Sí o no? ¿Un poquito? Estamos mirando a ver cómo vamos a hacer en el futuro, porque tengo a mi mamá en el cuarto del lado. Y eso crea un problema, porque ella tiene el volumen alto. Casi no se oye, Lidia. O sea, cuando lo mencionaste, sí, pero no molesta. Por lo menos para mí, casi no se oye. Ok, bueno. Entonces, gracias. Con eso en mente, voy a darle la bienvenida a Erika Coronado. Voy a darte volumen, pero tú tendrás que prenderlo también, Erika. Ella fue una chica que se unió a Sol en el... Yo creo que ella nos cuenta mejor en qué año hizo su primera orden. A finales del 2016. Y ella no volvió a ordenar, sino hasta tres años y medios después, en abril del año 2020. Cuéntanos, Erika, y bienvenida. ¿Qué estaba pasando en el 2016 que te movió a usar Sol en ese tiempo? Ok, primero que nada, hola a todos. Mi nombre es Erika Coronado. Y pues, como dice Lidia, probé por un tiempo Sol, pero dejé de hacerlo, porque, como dicen, siempre hay buenos amigos. Me da que tratan de aconsejarte lo que creen que te va a hacer bien. Entonces, me dijeron que mejor fuera un médico, ¿verdad? Este, que mi enfermedad era de un especialista. ¿En qué sentido? En el sentido de que voy a retroceder a mi niñez, porque desde mi niñez tuve una vida triste. ¿En qué sentido? Desde que tengo uso de razón, son para mí puros recuerdos tristes, dolorosos, donde tenía un padre muy duro, extremadamente duro, donde nos prohibía ser niños, donde nos prohibía reírnos, nos prohibía hacer todo, nos prohibía todo lo que te puedas imaginar que puedas ser un niño. No teníamos la libertad de ser niños. Pero mi dolor era que mi mamá lo apoyaba. Entonces, este, seguí creciendo, seguí creciendo. Pero yo tenía el apoyo donde yo me apoyaba en esos momentos de mi niñez con mi hermano, que me llevaba año y medio. Entonces, él y yo éramos, él me cuidaba las espaldas y yo lo cuidaba de cierta forma para podernos divertir un rato a escondidas. Y, pues, mi padre, seguimos creciendo y entonces mi padre siguió así duro. También, siguieron pasando los años. Entonces, cuando yo llegué a los 14 años, empezó a cambiar mi cuerpo, ¿saben? Todos los cambios de una jovencita. Entonces, este, yo sentía aquel deseo que miraba a jovencitas arreglarse y se veían muy bellas. Entonces, este, yo quería hacer lo mismo. Pues, el día que yo hice eso, ponerme bella, según yo, mi padre se fue conmigo como un ogro y me hizo que me fuera a lavar la cara y que me quitara esa ropa porque, ay, yo parecía una prostituta. Entonces, siguió mi padre y, pues, no tenía yo la libertad de tener amigas, amigos. El único amigo que yo tenía era mi hermano. Entonces, como mi padre era muy duro con los dos, mi hermano se vino acá temprana edad a Estados Unidos y yo me quedé en mi casa. Y otra vez, con las necesidades de todo joven, vivía yo en un pueblito chiquito y una vez llegaron unos artistas, ¿verdad? Entonces, pues, llegó el momento que teníamos el deseo de ir a tomarnos fotografías con ellos. Y, pues, voy y me subo y, pues, otra vez, dirían por ahí, ¿verdad? Este, como por arte de magia, llega mi papá, me ve, pues, me baja de allá del escenario, del cabello, acachetadas, insultándome en delante de multitudes de gente. Eso fue para mí tan doloroso, tan doloroso y yo no me imaginaba cómo podía haber un padre tan duro, tan cruel, con un hijo. Yo pensaba que se hacían todos los padres, ¿verdad? Porque, pues, yo no podía ver otra cosa. Cuando llegué a mi casa, mi mayor dolor, otra vez, que mi madre no decía nada. No decía nada a mi mamá. Y fui, me encerré a mi recámara y me acuerdo, fue mi primer intento de suicidio. Tomé un frasco de pastillas. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el medicamento estaba aspirado o simplemente no me tocaba. Al siguiente día, me fui, escape de mi casa, de mis padres. Me fui con unos familiares a una ciudad. Estos familiares, en cierto sentido, me dieron apoyo, ¿verdad? Y seguí yo adelante estudiando y porque yo quería, yo tenía metas desde chiquita. Yo quería hacer muchas cosas. Entonces, empecé a estudiar computación, cultura de belleza. Empecé a estudiar muchas cosas que me llamaban a mí la atención. Pero en esa familia, pues había un primo, ¿verdad? Y pues como yo ya estaba crecidita, me da este 14, ya 15 años, a un primo que empezó a acosarme sexualmente y me atacaba, ¿verdad? En la noche cuando él llegaba, me empezaba a tocar. Y me abusó, ¿verdad? Entonces, mi tristeza, porque no hubo nadie que me defendiera y quien me escuchó, me dijo que yo me lo había merecido por andar de loca, ¿verdad? Entonces, este, escape de esta familia otra vez. Se vinieron familias que me tendieron su mano, me ayudaron, se dieron cuenta de lo que yo estaba pasando. y empecé a ser independiente yo sola en el sentido de que tenía que trabajar y costearme lo que, lo que yo quisiera. Igual yo quería superarme, entonces tenía que seguir adelante. Y pues, como yo sentía el apoyo de amigos que conocí, entonces, este, llegué con una tía política y ella me apoyó sus hijos. Entonces, seguí yo adelante. Pero yo sentía triste, deprimida, enferma, ¿verdad? Pero seguí adelante. A la edad de los 20 años, conocí a un hombre maravilloso que es mi esposo y me casé. Nos casamos rápido, ¿verdad? Nos venimos aquí a Estados Unidos. Empezamos una vida de un matrimonio. Entonces, pero yo ya estaba mal, afectada mentalmente. Al año siguiente tuve a mi primer hijo y tuve depresión posparto y pues, el doctor me recetaba, yo tomaba medicamentos, se calmó, estuve así por un tiempecito y me controlé. Pasó el tiempo, pasaron años, nació mi segunda hija y estuvo todo bien. Y cuando viene mi tercera hija, empecé a tener esos problemas otra vez de depresión, de depresión pero más fuertes, ataque de ansiedad y problemas en el embarazo con un embarazo muy difícil donde mi hija dependía la vida de mi hija. Ahí, entonces, salí adelante. Nació mi hija pero yo ya no estaba bien mentalmente. Empecé a enfermarme más y más y más con problemas de depresión. Me mandaron a un psicólogo, me mandaron a hacer terapias que me iban a ayudar a mí y también me recetaban, vino la famosa medicina y yo recuerdo ¿puedo decir el nombre? Solove, ¿verdad? Vino a ser parte de mi amiga en ese momento porque me calmaba en esos momentos que yo estaba mal. Pero llegó el tiempo donde Solove no pudo hacer nada. Yo seguía empeorando y mis tres hijos ya estaban grandecitos, la más chiquita recuerdo tenía siete años. y entonces yo caí en una depresión profunda, profunda, profunda donde empezaba el deseo y venía a mi mente que yo quería morir. No sentía ganas de seguir adelante y yo me preguntaba ¿por qué? Si tengo un esposo maravilloso que me apoya en todo momento, en todo sentido, es mi mejor amigo, es mi compañero, es mi todo para mí, mi esposo. Entonces, pero yo seguía mal igual, igual fui al doctor y seguí en terapias, nada me hacía, nada me hacía. Caí en un estado deprimente que le dije a mi esposo ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de vivir, estoy cansada, siento en mi alma, en mi pecho un profundo dolor, algo que quisiera tocarlo pero no puedo atentarlo, no puedo ver, no puedo, es algo horrible, son sentimientos y venían los deseos de acabar con mi vida pero mi esposo me decía otra vez mi vida tienes unos hijos maravillosos, te amamos, tenemos que buscar las formas de salir adelante. Buscaba yo pero no tenía la solución, no tenía el alivio, entonces empeoré y vino otra vez el deseo fuerte, fuerte de quitarme la vida y empecé a tomar pastillas en cantidad otra vez, otra vez. Llegó un momento que yo ya estaba mal, perdía todo lo que había alrededor mío y estaba como en mi propio mundo y fui al doctor con un especialista, me recuerdo que me recibió un psiquiatra ¿verdad? porque lo que yo sentí ayer era mucho, entonces ellos se preocuparon que no fuera hacer yo daño a mis hijos. Entonces, este, cuando llegué yo ahí al doctor, yo en sí no recuerdo mucho, pero recuerdo que hablé con mi psiquiatra y ella salió por un momento y cuando abrió ella otra vez la puerta estaba mi esposo ahí, le llamaron a mi esposo y hablaron con él lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, estaba la ambulancia que venía en camino que me iba a llevar a un hospital psiquiátrico. cuando yo escuché eso, se me vino a la mente, dije, yo hice una oración muy profunda desde lo más profundo de mi alma y dije, Dios, ayúdame, ayúdame a superar esto, es algo con lo que yo estoy luchando, yo no quiero estar así, yo amo a mi familia, tengo muchas cosas para seguir adelante todavía, pero venía otra vez ese deseo que me ganaba por querer a ya no saber de mí y pasaron muchas cosas, yo no sé qué fue lo que pasó pero yo recuerdo que cuando desperté de estar en mi casa hubo un tiempo que perdí yo la noción de lo que yo no recuerdo que tenía hijos, no recuerdo que tenía esposo, pero yo cuando empecé a recordar veía a mis hijos a mi lado y a mi esposo otra vez siempre apoyándome y entonces una amiga me dijo Erika, toma, te traje un té, vino a visitarme y me dijo, tómate estos tés, te van a ayudar mucho y yo no quería hacer nada entonces mi esposo me dijo, tómala, hazlo, es algo natural, no te va a hacer daño entonces este, lo tomé yo y me empecé a sentir bien pero ella me estuvo regalando por un tiempo estos productos, estos tés que me controlaban mi sistema nervioso pero yo seguía tomando el medicamento y seguía en terapia psicológica entonces este, se calmó un tiempo y yo buscando ahí por YouTube quedo ahí con Lidia, ¿verdad? puse algo de depresión y salió allí y salió Lidia y le puse y empezó y recuerdo que yo le puse un mensaje a Lidia entonces este, ella rápido me respondió y y tuve la la orden en el 2016 no recuerdo exactamente qué fue el mes este y me sentí bien porque también esta amiga hermana espiritual me estaba regalando a sus de sus productos entonces vinieron otras personas amigos con esas buenas intenciones y me dijeron tienes que tomarte el medicamento tienes que seguir adelante paré todo dejé de contactar a Lidia por años pero en esos años que no eh que dejé de contactar a Lidia en el sentido en el sentido de que ya no hice más órdenes pero ella gracias a Jehová Dios estaba ahí a Erika ¿cómo estás? le mandaba mensajes y le platicaba lo que me estaba pasando y ella me escuchaba y yo en cierta forma aunque no la conozco físicamente yo sentía algo fuerte que me unía a ella y en cierto sentido hay algo que nos une mucho pero este en ese tiempo mi mi depresión se disparó más fuerte y yo otra vez esos momentos que quería acabar con mi vida empecé otra vez a automedicarme a tomar pastillas en exceso lo cual se desarrolló una fibromagía que supuestamente me dijeron los doctores que tenía eso y que porque era demasiado estrés lo que tenía yo demasiadas cosas entonces pues se fue y me afectó ahí seguía yo me da mal una vez venía de recoger de la escuela a mi hija la más chiquita y venía yo manejando a 60 millas por hora pero recuerden que siempre estaba ese pensamiento suicida en mí todos los días y cuando paré para girar a la izquierda para girar a mi casa puse mi señal esperé un momento y venían carros igual alta velocidad atrás de mí pero dos de ellos pues como que no estaban listos a reaccionar venían distraídos incluso los dos de ellos venían con su teléfono me impactaron los dos a la velocidad de 60 millas cuando yo desperté estaba en el hospital lastimado con el cuello aquí y lastimada toda mi columna vertebral y desperté yo y me agarré llorando entonces este mi esposo estaba ahí otra vez a mi lado y recuerdo un amigo de mi congregación estaba ahí apoyándome ayudándome calmándome y me dijeron ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? ¿estás viva? ¿tienes ganas? ¿tienes mucho de gracias de quedarle gracias a Jehová Dios? ¿estás viva? y yo lloré y grité y dije Jehová Dios perdóname porque en el momento digo yo perdóname porque en el momento que me impactó a los coches yo no sé qué sensación se siente cuando uno va a morir pero yo sentí algo hermoso que yo dije lo único que recuerdo que yo dije fue Jehová y todo se nubló un zumbido en mis oídos y la camioneta se fue sin control y no supe más en ese momento que yo estaba en el hospital llorando reflexioné y mi amigo me dice tienes que hacer algo más para ayudarte mira estás viva tienes mucho que agradecerle a Dios y si es cierto ¿verdad? entonces salí del hospital y otra vez Lidia ahí va un mensaje de texto ella no sabía lo que yo había pasado le platiqué lo que pasó ¿verdad? entonces recuerdo muy bien que ya no fue texto ella me dice ¿te puedo llamar? y le dije sí me llamó me escuchó entonces me dijo ella muy seria yo recuerdo Erika basta ¿hasta cuándo vas a hacer algo? a por ti es mucho lo que tú traes en ti en tu mente en tu alma mira a qué grado estás estaba yo tomando medicamentos para la fibromagia hormonas esteroides y me recetaban ¿verdad? que me decían ya los doctores porque nada me hacía me decían bueno pues te falta marihuana pues tienes que probar eso pero yo no lo no me rehusaba usarlo porque jamás en mi vida lo he usado y yo sentía temor a muchas cosas ¿verdad? a enfermar más mi cuerpo si hacía eso entonces cuando Lidia me dijo eso yo dije ok lo voy a hacer Lidia ayúdame ayúdame pero dado a mi accidente no puedo trabajar y la situación que estamos pasando ahorita con el COVID no puedo pero dime qué es lo que hago entonces empecé con Sol y ahí fue donde empezaste nuevamente yo no yo no me sabía tu historia así que para mí escucharla con los detalles ha sido algo grande te voy a decir algo que me haces pensar estoy oyendo de una mujer que su esposo la ama que sus hijos la aman una mujer que tenía todo que tiene todo una relación con Dios muy fuerte eso es impresionante que todo eso todavía no lograba llevarte con salud a donde tenías que llegar por eso aprecio que tú hayas sido tan sincera yo sé que eso es bien difícil lo que has compartido con nosotros y con los que escucharán esto después me ayuda a pensar que no siempre tener una buena relación con Dios es suficiente no tener una familia que nos rodea perfecta es suficiente tú sientes que Sol hacía falta aunque todo lo demás estaba completo en lo que te rodeaba cuéntanos cuando tú y no tenemos sino como un minuto más cuéntanos cuando tú empiezas a usar Sol cuán rápido viste el efecto yo empecé a tomar Sol bien me da en la mañana medio día en la tarde y cada ratito porque yo sentía gusto y yo usaba los sobrecitos y preguntaba Lidia a la semana empezó a calmarse mis dolores extremos por el dolor de la fibromalgia y empezaron mis nervios a calmarse y empecé a dormir a gusto entonces empecé a sentirme mejor a la semana a la siguiente semana dije basta no más medicamento no más nada y paré todo así en seco y le dije a mi doctora no más ahora voy a hacer esto natural que encontré lo investigado mucho y estoy sintiendo los efectos le dije así rápido entonces ahora esto va a ser mi solución y yo sentía que de alguna forma Jehová Dios me estaba acomodando a donde yo tenía que estar y estaba muy agradecida y ella hizo su primera orden nuevamente para empezar a usar los productos en abril se sintió te sentiste así y en junio se hizo especialista y las personas que la conocen como ella estaba están lloviéndole ella dice ¿verdad Erika? tú dices yo no pensaba trabajar con esto para nada pero me ha tocado porque la gente que ha reaccionado es impresionante Erika gracias por tu sinceridad y por todo lo que compartiste últimas palabras 30 segundos con lo que quisiera cerrar para alguien que escuche esto y haya vivido lo que tú has vivido o a veces peor si es que es posible chicos yo lo que les puedo decir por favor siempre busquen alternativas porque aunque yo tenía una vida económica buena a un esposo maravilloso a unos hijos maravillosos y mi relación con Jehová Dios es muy estrecha pero vienen a problemas motores desde chiquitos que nos lastiman profundamente ¿verdad? entonces yo los animo a que sigan con Sol algo que yo no me imaginé ¿verdad? que me ha despertado a seguir adelante en poder investigar para yo poder ayudar a los demás pero jamás yo lo pensé en hacer para ayudarme económicamente sino para mí siempre estaba en ayudar físicamente en casos de enfermedades y especiales mentales gracias gracias Erika una vez más creo que esto resuena mucho con Greg porque su esposa ha pasado algo muy similar y él creo se identificaba con eso bien también Greg gracias por estar con nosotros hoy queríamos escuchar de ti y entonces hablar unos minutos en cuanto a Sol Flex hace la crema ok y si puedo pero bueno que historia tan impactante Erika también quisiera como como Lidia felicitarte por por tu sinceridad ya sabes que vas a ayudar a muchas personas y yo te puedo afirmar hay muchas personas muchísimas en situaciones similares que los detalles sean diferentes no es importante porque como lo recibimos como sentimos nosotros es lo importante lo que Lidia dijo es perfecto yo no voy a añadir a eso pero yo sé un poco de lo que has pasado y sé que que la nutrición una de las razones por que trabajamos especialmente concentrando hierbas adaptógenas y otras hierbas complementarias esa nutrición hace falta es necesario y cuando entra el cuerpo diariamente Lidia enseña bien aún mejor tomarlo dos veces tres veces al día en vez de tomar cantidad una vez un poco menos cantidad múltiples veces y eso hace el milagro no es que las hierbas en mi opinión son milagrosas es que el cuerpo y el espíritu verdad el alma eso sí creado perfecto y cuando tiene lo que lo que hace falta puede reponerse y es una cosa todos andamos quizás por años luchando ciertas cosas verdad así que tenemos que ser constantes con la nutrición nada más te quiero decir sigue con eso verdad y ayudando a otras personas ahí nos ayudamos a nosotros mismos aún más verdad el solflex nada más quizás un minuto Lidia yo muestro algo de eso porque solflex es una es uno de los productos de sol y a veces podemos decir es la crema eso es la crema no es como los test que Erick nos ha dicho mira yo estoy tomando esos múltiples veces al día me está cambiando lo que hacía falta y la crema es algo extra pero lo que yo he aprendido y escuchando a Lidia y a Nubia y a varios de ustedes en este en este webinario ninguna cosa es es algo extra algo menos importante porque nunca sabemos en cada persona la cosa que les va a abrir los ojos cambiar el camino donde están en la salud y yo les puedo decir a veces la crema va a cambiar el camino la crema la pura crema abre los ojos y les puedo quizás les puedo mostrar por qué con unas láminas que solo tres o cuatro láminas que traje esta mañana Lidia me pidió hablar algo de eso porque añadimos una crema cuando tenemos esas maravillosas hierbas adaptógenas en test en cápsulas bueno porque el dolor inflamación es hay una conexión entre lo emocional y lo físico simplemente y Erick nos ha enseñado eso otra vez esta mañana y podemos ayudar tenemos tenemos que ayudarlo en ambos lugares nutrir la parte emocional y también nutrir la parte física y a veces cambiar la parte física lo hace posible empezar a trabajar con lo emocional y sin cambiar lo físico no es posible por eso la crema porque dolor e inflamación está e inflamación perdón está relacionado a todo es parte de cada reacción del estrés de cada desbalance si lo podemos decir así entonces cuando vimos esa fórmula hace unos años es una de las pocas fórmulas aquí en Sol que no construimos de scratch como decimos en inglés fue una fórmula súper buena que conocimos y después lo cambiamos y añadimos varios elementos para hacer lo que es es algo súper bueno para el dolor y para la inflamación de cualquier tipo yo estoy agregando dolores emocionales ok con eso es antimicrobiano a veces la persona con las cremas porque son grasosas o tienen algo un ingrediente que no puedes ponerlo con herida abierta por eso esa no es grasosa es segura de tu poner en cualquier lugar como Lidia siempre enseña del cuerpo o del pelo yo lo uso en el cabello diariamente en serio en el cabello bueno lo poco que me queda y es antimicrobiano porque añadimos hojas de olivo también es súper buena acondicionador de la piel si miramos un poco más de los ingredientes la arnica montana caléndula quizás lo han visto antes esas hierbas fantásticas para sanar sábila witch hazel hoja de olivo MSM pero en la crema la fuente de MSM en el solflex es de planta a veces se consigue de animal yo creo y creemos en sol que el cuerpo utiliza mucho más eficazmente la nutrición de planta y no es que sea malo siempre de animal pero de planta hace mucho más el cuerpo ¿verdad? y más fácilmente y por fin el St. John's work también añadimos en la crema la piel se reacondiciona ¿verdad? cada cierta cantidad de días el St. John's work acelera el proceso de reponerse acelera los procesos naturales de rejuvenecer en la piel con el St. John's work por eso lo añadimos nada más dos o tres estudios que no sé si lo hayan visto eso es parte de una presentación más grande pero un estudio de casi 200 personas vieron que alárnica que es un ingrediente principal de la crema que solucionó todo el dolor e inflamación de mano de artritis de mano y lo comparaban a los ENCE como el Advil y como esos ¿verdad? pero y decían bueno lo funciona igual sin el daño que puede venir del otro ¿verdad? eso fue en el 2013 otro estudio interesante porque muchos tenemos hijos ¿verdad? niños que se no sé hacen algo no sé cómo decir esas heriditas ¿verdad? en una semana una sola semana me hace recordar de lo que lo que dijo Erika en una semana sintió el cambio con los con las bebidas principales es así con la con la crema muchas veces 20 minutos 30 minutos unas horas lo puedes aplicar 3, 4, 5 veces al día cuando uno tiene una herida en este estudio dentro de 8 días 90% se sanaron de las heridas y sin la caléndula solo la mitad se sanaron o sea esos ingredientes naturales que bendición son ¿verdad? hoja de olivo lo añadimos para combatir el virus la bacteria y cualquier otro el hongo cualquier otro microbiano dañino al cuerpo eso fue no fue parte de la fórmula original pero como podemos ver en la lámina hoja de oliva o de olivo perdón hace mucho aumenta colágeno y la sanación del piel hace tanto es cardioprotector también ayuda a manejar el azúcar en la sangre que interesante como Lidia siempre enseña ¿verdad? cualquier cosa que pongamos en la piel de alguna manera y de algún nivel entra en la sangre y en las células que pongamos cosas que cuando entran no mucho menos que dañarnos nos ayudan nutritivamente y eso fue la razón por la crema ya mencioné el St. John's Word era parte erica de la la fórmula adaptable que ayudó a mi esposa no no tener que seguir con él sola como tú como tú hablaste ¿verdad? St. John's Word es bien interesante hace muchísimo más que tan solo va a ayudar con la depresión y la ansiedad sí ayuda mucho con eso pero hace mucho más que eso lo hemos no sé en la industria por la ciencia lo hemos nombrado planta para depresión y es planta para mucho más que tan solo eso aunque eso es importantísimo es algo que ayuda la piel muchísimo es un ingrediente súper fantástica para ponerte en la piel y también ingerirlo internamente la combinación de por adentro y por afuera es fuerte con el St. John's Word yo creo que eso era todo lo que tenía gracias gracias Greg tú dirías como último comentario por favor bueno y si quieres decir más que en esta era donde ahora de ahora en adelante va a ser totalmente diferente para todos verdad como nos estamos desarrollando tú dirías que es una crema que cuando aún por sí sola o aún si la potencio con los aceites podía reemplazar cualquier antibacterial que se está usando para ponerse en la mano que está resecando tanto las manos de las personas etcétera si yo diría sí especialmente cuando añades un aceite porque si es antibacteriano bacteriano pero si lo quieren aún más fuerte o sea yo diría realmente diría siempre añadir un aceite en tiempos como estos verdad aunque si también la crema es antibacterial ok y eso es bueno que recordemos porque estamos viviendo en una era donde se están ya no hay antibacteriales uno va a comprarlos y no hay la gente toda estresada porque no lo tienen en solo tenemos cualquier aceite concentrado que usted guste lo mezcla con la crema y eso les va a dar algo que es antiviral y eso es muy importante en este tiempo y mucho mejor que de lo que no hay en el mercado que mata parte de lo bueno o sea si mata virus pero mata otras cosas si lo usamos continuamente sin y y el al reverso con la crema y los aceites nutre no mata lo bueno y todo lo antibacteriano que compramos en el mercado entra a la sangre y nos hace daño esto esta opción que tenemos no entonces podemos recomendarlo de esa manera no creo que la era va a cambiar siempre de ahora en adelante hemos aprendido algo nuevo y es muy importante siempre utilizarlo en reuniones futuras hablaremos de cómo la crema puede ser un portador para todos los otros productos que nosotros usamos se pueden abrir estas cápsulas y se pueden convertir en cataplasmas y en cremas para una cantidad de cosas hablaremos de eso en clases futuras vamos a entrar al tercer gracias Greg vamos a entrar al tercer segmento pido disculpas porque nos vamos a pasar de los 30 minutos pero yo siento que la experiencia y el testimonio de Erika no hemos tenido algo en español tan específico como lo que ella compartió en el futuro cuando querramos hablarle a alguien en cuanto a depresión en cuanto a traumas que hemos vivido de niños como nos han afectado mentalmente físicamente este video nos va a ayudar especialmente porque no estamos hablando de que recomendamos las cosas como si fuéramos doctores es como lo hemos visto funcionar en otras personas entonces nos era importante tener este testimonio pero entramos ahora sol cambia perdón así ya lo hicimos a cómo brilla tu sol y vamos a escuchar de mi mami con este segmento gracias mami por estar con nosotros bien y la semana pasada justamente en el segmento sol cambia vidas tuvimos a Maribel Reyes que es la que vamos a estar entrevistando hoy en este segmento cómo brilla tu sol y permítanme decirles un poquito acerca de la primera vez que las dos conversamos duramos casi dos horas y yo creo un poco más y en esa conversación que tuvimos ella tenía tantos problemas tanto físicos como emocionales pero en ese momento yo no me imaginaba la cantidad de cosas que ella iba a lograr tan rápidamente como ella ha logrado en sol sobresalir y ayudar a muchos ¿por qué no nos cuentas cómo lo has hecho y cómo llegaste a ser especialista a Maribel ¿desde qué momento fuiste especialista? Tu volumen no te oímos Sí me inicié como especialista desde que inicié con el programa de salud ahí fue cuando inicié tu programa Mejora tu salud ahí inicié como especialista ¿y cómo es que sin aún recibir los productos empezaste ya a compartirlos porque no habían llegado cuando ya empezaste a hacerlo ¿cómo lo hiciste? Bueno yo compartí los testimonios de los videos que tú me enviaste y el folleto del programa de salud a una amiguita de mi congregación y a mis hermanas y a tus hermanas a los que conocías pero ya cuando tuviste los productos en tus manos ya cuando tuviste los sobres de los test ¿qué hiciste? ¿cómo empezaste a compartirlos? Bueno pues se los di a probar y a una de ellas de hecho le preparé las bebidas le apliqué los aceites y ellas mismas comprobaron los beneficios de estos productos Ya te estabas enterando también de que podíamos reunir pero estamos en tiempo de pandemia ¿cómo fue que lograste empezar a traer especialistas a tu grupo si estamos en tiempo de pandemia? ¿cómo hiciste esa primera reunión M2 y los resultados que tuviste? Cuéntanos Bueno pues lo hice con una de mis hermanas y debido a la situación de hoy día pues tomamos las medidas de seguridad necesarias por eso realizamos esta reunión en el patio y cada persona con sus cubrebocas y les pedimos que guardar el silencio en el momento que tomamos la foto porque necesitábamos abarcar la imagen una vez que nosotros tomamos la fotografía ya pusimos la silla Maribel perdón te voy a interrumpir porque se está cortando tu voz entonces no sé si quieras moverte un poquito ¿me escucha? Sí una vez que nosotros ya tomamos la fotografía les colocamos las sillas a una distancia sana para protección de todos entonces les dimos a probar las bebidas los aceites una vez relajados iniciamos con el video de la presentación de la reunión y de esa reunión mi hermana se hizo especialista iniciándose con el programa Mejora tu salud y así los 100 dólares que se ahorró de la membresía los pudo utilizar en su programa y lo que es más ella esto la ayudó a que se motivara para ayudar a otras personas para que también se hagan especialistas con el M2 de hecho ya hizo una especialista en México con la membresía gratis excelente 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 testimonio en sí en dos meses ha logrado el prime el bono prime porque desde el primer momento que ella se enteró que se lo explicamos ella dijo yo lo puedo hacer pero la meta desde el principio era ayudar a las personas en la parte física pero las está ayudando también en la parte que es cómo brilla tu sol ayudarlos en el negocio excelente te felicitamos y tenemos presente a Griselda que está aquí con nosotros también conectándose gracias por estar acá ya la vamos a tener próximamente en un en un testimonio gracias y sigan teniendo éxitos Maribel hasta pronto gracias gracias y con eso gracias por por lo que compartiste Maribel si tienen preguntas en cuanto a lo que ella mencionó en cuanto a reunión M2 bono prime para eso son nuestras clases de negocio y les animamos a que se unan a ellas le pregunten a su mentor cómo hacerlo para recibir más información en cuanto a eso es muy natural que cuando nos mejoremos nosotros querramos compartir con otros y eso es lo que han escuchado hoy Maribel de una cosa llegó a la otra por naturalidad Erika le pasó lo mismo a todos los que hemos empezado en la salud y hemos terminado compartiendo con otros nos ha pasado lo mismo queremos compartir lo que nos hace sentir bien y esperamos que lo que ustedes hayan escuchado aquí hoy les ayude a hacer exactamente eso con eso vamos a dar final a esta clase gracias por estar con nosotros